Tenemos un balance muy positivo encima de las expectativas, tenemos un aforo completo con casi 400 profesionales que estuvieron aquí tres días, estamos acabando hoy el último día y también tres noches de encuentros para hablar de coproducción de ficción y de proyectos que unen los dos continentes que aquí hemos reunido, Europa con América. La gente vino muy interesada, con ganas de venir a pescar contenido y otros con ganas de venir a vender su contenido. Aquí se han movido muchas ideas, he oído hablar de preacuerdos, de acuerdos, hay gente que se han ido con 7, 8, 10 cosas en marcha. Estamos todos exactamente con ganas de que haya un número 2, estamos ya trabajando a ver cómo podemos hacer el número 2. Tenemos que hacer un balance, tenemos que hacer un balance también aquí con los promotores principales del evento, que es la Junta, el ISEX y la Fundación SGAE. Esperamos calidad más que cantidad y el objetivo está más que cumplido y estamos de verdad muy felices.